...coordinar con el sistema penitenciario para que la médica tratante con su mobiliario portátil al cual ha hecho referencia pueda brindar esa rehabilitación en la habitación que se encuentra en el centro penitenciario en el cual se encuentra recluida la ciudadana Rosana Valdés por ser un espacio en el cual se encuentra ella únicamente por ese mismo resguardo a su integridad física y que puede ser objeto de como lugar físico para poder ser rehabilitada Esta fue la postura del Ministerio Público luego de escuchar el informe médico de la tratante de la ex vicepresidenta Roxana Valdés quien por asegurar padecer una neuralgia que le ha generado diferentes tipos de dolores en las extremidades necesita una terapia para evitar ser intervenida quirúrgicamente Tras escuchar todos los argumentos, finalmente la juez de mayor riesgo B, Eva Recinos, decidió otorgarle un beneficio La juzgadora al resolver declara con lugar de solicitud para recibir tratamiento preoperatorio consistente en rehabilitación física a la señora Ingrid Roxana Valdés razón por la cual deberá ser trasladada de lunes a jueves a su lugar de residencia o anterior residencia para que reciba el tratamiento médico y es decir que cada día debe ser regresado a su centro donde se encuentra guardado prisión deberá de oficiarse al sistema penitenciario de igual manera ellos deberán informar sobre el tratado que realicen de la señora Ingrid Roxana Valdés Así también se hace saber que deberán que la médica Ana Beatriz Quintos Rugo y cada semana deberá informar esta jurisdicción del tratamiento que reciba la señora Ingrid Roxana Valdés y su médico tratante de igual manera deberá informar cada 15 días a esta jurisdicción del avance de la salud de la señora Ingrid Roxana Valdés Con esta autorización Valdés deberá ser trasladada con todos los protocolos de seguridad por parte del sistema penitenciario los cuatro días respectivos sin embargo no se fijaron los horarios en los que ésta podrá estar en su residencia para así determinar los viajes ida y vuelta entre dicho lugar y el centro preventivo donde se encuentra recluida